Pues el sueño de infancia de un hombre de tener un árbol de Navidad real lo inspiró a crear un festival de luces. Fíjense que cada año instalan luces que al momento alcanzan la cantidad de 5 millones de foquitos. Él vive en el centro de Croacia y hasta donde llegan cientos de visitantes locales y de regiones vecinas. Admiran la dedicación y el detalle de las luces que adornan árboles, arbustos, cabañas de madera y puentes. Él se llama Zlatko Salah y afirma que lo que más le gusta es la expresión de asombro de los niños con los que comparte su villa navideña.